Música Antes de estar aquí en Métrica, que es un estudio que he creado yo hace tres años. Soy el director también del estudio de grabación de Ushuaia. Durante esta hora os voy a intentar explicar primero, conocer lo que es Métrica a fondo y para poder conocer lo que es un estudio de grabación profesional, cómo está conectado. Entonces, ¿qué es Métrica? Métrica tiene dos salas. Una es la sala de grabación. Aparte de ser una sala de grabación, es una sala de mezcla en audio inmersivo. Tenemos un 26.3 formando una esfera con unas herramientas propias diseñadas con Eurecat y que nos permiten espacializar lo que es la música. La verdad que es una sensación increíble. Trabajamos con dos tecnologías. Una es el audio inmersivo y la otra es el binaural. Después tenemos lo que es la sala de control. En la sala de control tenemos este armario, que es el rack. En este rack está todo lo que hace ruido. Tenemos dos ordenadores. Trabajo con Links Aurora conectado por HDX, con Pro Tools HD. Después todo el estudio está conectado por LAN. Tengo una server, que esto es bastante interesante cuando alguien trabaja con grandes archivos, tanto de vídeo como de audio. Poder dar acceso a todos los artistas a tener en todo momento su material. Yo, por ejemplo, para cada artista tengo su carpeta. Y después trabajo con una Orion HD también para todo lo que es el sistema de 3D. ¿Cómo está conectado todo? Pues todo está conectado en lo que se llama el Patch Bay. Aquí están todas las conexiones del estudio. Tengo un previo Audient de ocho entradas, que es un previo súper limpio, sin ningún tipo de color. Siempre muy interesante porque ni quieres darle color de válvulas, ni quieres darle color de transistor. Después tenemos cuatro previos API, que están aquí. Después tengo aquí dos ecualizadores 550B de API. Tengo Draumer, que es válvulas, que es compresor, con previos. Después tengo Thermionic, también de Roster 2. Me encanta esto que tiene la actitud, que es como una distorsión. Es impresionante a la hora de grabar. Tengo aquí unos synthests. Es el OV6, el Prophet, el Nordlip y el Matrix Brut. Y tengo aquí un push, porque como el estudio es grande, si no me estoy moviendo de un lado a otro. En cambio, con el push ahí, siempre puedo estar grabando, soltando. Y estos altavoces están diseñados especialmente para la sala. El sonido es espectacular. Yo de verdad que nunca he escuchado un sonido así, porque escuchas matices que en otros altavoces es imposible de escuchar. Y después tenemos esta parte, que es más de compresión. Tengo los Distressor, tengo una P2500. Me encanta Thermionic. Tengo tres cosas. Y esto es una ecualización increíble, que da un color increíble. Y esto es una compresión, todo a válvulas. Y al final es bastante efectiva. Después de esta intro que os he hecho, lo que me gustaría explicaros es un poco lo que es la voz. Técnicas a la hora de grabar la voz. ¿Qué es la voz? O sea, aparentemente es quizá lo más sencillo. Y para mí es lo más complicado. Y aparte que es un instrumento que tiene un amplio registro, sea tanto frecuencial como armónico, de dinámica. Primero, tienes que conocer muy bien tus micros. Después, yo siempre les digo a los cantantes, sobre todo, controlarme la dinámica. Si empiezan a cantar susurrando y a mitad de canción empiezan a gritar y están en el mismo punto del micro, al final destrozan la canción. ¿Qué pasa? Es importante dónde se graba una voz. Por supuesto, usar antipop para poder evitar todo lo que son esos golpes fuertes. Por otro lado, voy a hablar un poco de algo así un poco rápido de los tipos de micros que hay. Tenemos estos patrones polares, ¿no? Tenemos los omnidireccionales que tienen un diafragma polar de 360. Estos micros tienen una respuesta de sensibilidad constante. Por otro lado, tenemos los bidireccionales. Estos captan en los dos lados opuestos. Yo, por ejemplo, cuando hago doblaje, lo uso porque así tengo frente a frente lo que es el diálogo. Después tenemos los cardioides, que son unidireccionales, y sobre todo cuando grabamos a un cantante, es el patrón que vamos a usar. Después tenemos los supercardioides, que es unidireccional, pero con un diafragma polar en forma de corazón, que ofrece una recepción del sonido menor que un cardioide. Y después está el hipercardioide. Es una respuesta modificada, ¿no? Con un lóbulo frontal más estrecho y una zona posterior de menos sensibilidad. Visto esto, os voy a poner una canción que hice. Visto esto, os voy a poner una canción que hice. Vale, entonces vamos a escuchar la voz en solo. Lo que quiero hacer es, lo primero que será, es ecualizar los armónicos. Para mí un ecualizador que funciona muy bien para la mezcla es el API. En este caso vamos a usar el 560. Si, por ejemplo, la voz suena muy oscura, subiremos lo que son los 16.000 hercios. Ahora, si la voz suena muy lejana, que suele pasar cuando se graba en salas donde no hay muy buena acústica, es siempre recomendable trabajar los 2.000 hercios. Esta es una frecuencia que funciona muy bien para cuando queréis darle presencia a todos los sintes. Ahora, si después otra cosa que suele pasar es que hay un grave como muy feo, ¿no? Entonces vamos a quitar lo que son los 250.000 hercios. ¿Qué pasa? Que al quitar los 250, estamos perdiendo cuerpo. Es por eso que lo que hago es abrir otro ecualizador. En este caso uso el nativo de Pro Tools, cojo los 700, se los voy a bajar, pero vuelvo a ir al API y voy a subir los 500. Lo que hago es eliminar una zona de enmascaramiento, quito de uno para darle en el otro. Vamos a quitar la cadenita. Lo que hemos conseguido ahora es que esté mucho más presente la voz. Ahora, hay un plugin de Wave que se llama Triple D. Vamos a usar lo que es un deezer para quitar todo lo que son sonidos de S y F. Entonces, controlamos la parte de medios y con el de Voxy controlamos los graves que hemos quitado antes. Tengo una voz, la voy a ecualizar muy bien. Voy a usar deezers, todo este tipo de aplicaciones para poder preparar la voz para lo que es la compresión. Porque el Manny Marroquín quizá a veces saca mucho, mucho agudo, mucho, mucho brillo. Entonces, uso un plugin de Syllaban para quitar todo eso que me estaba dando. Al final es lo que me gusta de uno, me quita de una cosa y lo que me quita de otro, lo pongo con el otro. Al final es todo el rato hacer eso. Entonces, vamos aquí a bajarle el 3. Y después vamos a usar un Telectronics para ya empezar a comprimir. Y por último voy a usar un Firechild, el 660, que para mí es uno de los mejores plugins cuando quieres lanzar la voz súper presente. Y para mí esta cadenita es una cadenita muy sencilla que podéis probar vosotros con diferentes herramientas, pero intentar hacer lo mismo. Podemos escuchar lo que era antes y lo que es ahora. Está como súper oscura, súper alejada. Y ahora la tenemos. Para mí lo mejor de todo esto son todas las horas que he pasado investigando, probando, hasta encontrar una cadena que me gusta. O sea, que empezáis a probar y a probar y a probar y al final encontráis algo que es, bueno, pues esto era lo que quería. Para mí eso es un proceso que yo siempre lo he llamado como el error mágico y siempre recomiendo que utilicéis. ¡Gracias! ¡Gracias!